¡Ay! Soy libertino y alegre, alegría vida del alma Alegría vida del alma, latir de mi corazón Motivo de mi añoranza, cuando yo escucho un joropo El pecho se me engalana, me llega la inspiración La garganta se me aclara Tercer aniversario del programa radial, Mastrantos, Oga y Corral Este sábado 16 de noviembre a partir de las 4 de la tarde En la manga de Coreo Víctor Hugo Prieto de Yopal Evento en pura mandolina, bandolón y bandola Artistas invitados, Diana Guayabo, la reina de la bandola Los besitos que nos dimos, que nos dimos todavía están en prisión Agner Linares, el charrasquito Clemente Mérida Milton Cruz y el jiriguelito Vengo de la cristalina, con la brisa matutina Prima retando un botranco Víctor Espinel, gallo giro Audrey Grosso Gustavo Mojica Iván Silva, el clarín de la llanura ¡Ay! Tralai, lalai Se abrió la puerta del llano ahorita en este momento Porque salió el machetado Un pajarillo violento Danix Hernández Gilberto Figueredo, el machacó del llano Edgar Rodríguez, el chamo Breiman Cárdenas Esta noche voy por ti Mujer bonita, listelo macundá Daniel Rojas, el araucano Agustín Esteban, el mico Y Jesús Catirén Morales A esto le tengan miedo al diablo Porque el diablo está novillo Y pilló quien lo capé en sábana del estilo Y la presentación de Hermes Romero Y Avenida Moreno Ejecutando Sirrampla y Furruco Invitan José Gustavo Cano El propio ambucionero Apoya Josué Lidio Barrera Gobernador de Casarare Con paso firme ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ruin